¿Qué es el desarrollo y civilización? Estamos editando un libro por Claxo que se llama Desarrollo y Civilización. ¿Por qué desarrollo y civilización? Desarrollo ha sido un concepto que se creó para decir que lo que sale del mundo dominante, lo que dominaron el mundo en los últimos siglos, ellos representan lo que es la civilización. Y el desarrollo es alcanzar ser igual a ellos, esto es llegar a la civilización. Eso es el objetivo central del libro. Discutimos el concepto de desarrollo como se presentó históricamente, discutimos las propuestas de negación de lo que existía fuera del centro de expansión del capitalismo en Europa y en Estados Unidos. Este eurocentrismo, el eurocentrismo está, yo creo, en un momento ya de discusión muy fuerte. Y un tercer punto, que es, ponemos como homenaje a Celso Furtado, porque hemos tenido una generación que recogió eso desde la década de 40, 50, y después del grupo nuestro de la teoría de la dependencia, que hemos realmente propuesto una visión del mundo que esté basada en un eurocentrismo, y el mundo no es de Europa, el mundo es de la humanidad.